¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una gélida y cálida edición de Visión Infantil. Gélida realmente porque está muy pero muy frío en el campo de juego y por supuesto cálida porque están los chicos de Campana y de 33 aquí en la cancha del Club Atlético Tricolor para enfrentarse en las diferentes categorías del fútbol infantil y vos como siempre los ves acá en nuestro programa Visión Infantil. www.premiumbeat.com 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y a quién le dedica el partido de hoy? A toda mi familia y a lo... A toda mi familia, todo... A todo en general. ¿Qué aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendió las tablas de las escuelas? ¿Cuál es la tabla que más le costó? La... A ganar la victoria. A mi madre, a mi padre y a mis hermanos. Vamos arriba. ¿Y a quién le hicieron eso? ¿Hablaron con eso? ¿Hablaron con el técnico eso? No, no he hablado, pero me parece que no. Che, qué lindo partido. Che, qué lindo partido. ¿Te voy a averiguar un poco? No. ¿Te voy a quedar así? Sí. Ah, soy loco. Bueno. ¿Saludos para quién? Para mi mamá, mi abuela, mi papá y todo el resto de mi familia. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Espectacular. Seguimos con otro acá, de Campana. ¿Cómo le va? Bien. ¿Contento? Sí. Qué nerviosismo que tienen con esa caramañola, Ave María. Me están enloqueciendo en la imagen porque yo no sé si filmar para allá, si para allá. ¿Cómo ando usted? Bien. ¿Qué me dice del partido? Estuvo bien. ¿Por qué estuvo bien? Porque ganamos 2 a 1 y... Se yosteó también, ¿no? Sí. ¿Pasó bien? Sí. ¿Cuál fue la mejor parte del partido? ¿Cómo fue usted? Mmm... Cuando metimos el primer gol. ¿A usted yo lo vi en otro cuadro o no? Me parece. Sí, en 2. Ah, estaba en naranja, ¿no? Sí. Y ahora... Y en otro cuadro, en verde. Se pasó para todos los cuadros. Usted como yo jugó los tres. Qué bueno. Ahora puede jugar un montón. Sí. Bueno, ¿y la pasó lindo? Sí. ¿Le mando un saludo a quién? A toda mi familia. Gracias, loco. Breve tanda en Visión Infantil. No te muevas. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ades distribuye distribuidora castelar desde 1991 llevando reconocidas marcas a los comercios del departamento de San José. En Super Noel proponemos las super ofertas. Vino uvita, un litro, 99 pesos. Yerba a la selva para nerviosos, un kilo, 169 pesos. Limpiador brila, dos litros, más paño de piso de regalo, 89 pesos. En el mes de mamá, bombonera, corazón, un dulce de regalo, 129 pesos. Jabón para máquina class, 5 litros, 239 pesos. Desodorante en barra DAV original, 195 pesos. Y a la gran variedad de ofertas y ventajas le sumamos servicio de red pagos y cambio de moneda extranjera. Super Noel, La Valleja y 25 de mayo. Síganos en nuestras redes sociales. Entre tiempo, una nueva y diferente propuesta. Cancha de fútbol 5 con césped de última generación, de la prestigiosa marca Porbeck, reconocida internacionalmente, la que posee fibras especiales y caucho que ayudan a proteger las articulaciones del jugador. Además, sala climatizada con absolutamente todo. Vajilla, mobiliario completo, parrillero y bebidas a consignación. Lo necesario para que disfrutes de tu reunión o evento sin preocuparte de nada. Entre tiempo, el nuevo complejo social y deportivo ubicado en el predio del Club Atlético Juventud Unida. Informes por el 098-345-666. Entre tiempo. Más ofertas de Super Noel. Calienta cama de dos plazas, 1.150 pesos. Merengues varios sabores, 59 pesos. Desodorante DAV original, Rolón, 115 pesos. Pañal Baby Sec Ultra, 329 pesos. Papel higiénico dálmata, 4 unidades, 30 pesos. Sopa Crema Nor, 2 por 90 pesos. Y recordá que en Super Noel, tu cupón Canasta Mides rinde mucho más. Y a la gran variedad de ofertas y ventajas le sumamos servicio de red pagos y cambio de moneda extranjera. Super Noel, La Valleja y 25 de mayo. Seguinos en nuestras redes sociales. Se encuentra en pleno funcionamiento el nuevo sistema de gestión de residuos no domiciliarios desarrollado por el municipio de Libertad. El ecocentro y sus cuatro puntos verdes. En ocasiones se nos pueden presentar dudas sobre qué tipo de residuos son los no domiciliarios. Te informamos al respecto. Restos de poda. Escombros. Electrodomésticos y artículos electrónicos. Residuos informáticos. Baterías. Muebles y mobiliario. Colchones. Papel y cartón. Vidrio, metales y plásticos. Por más información, podés comunicarte al ecocentro. 092-610-019. Municipio de Libertad. Libertad más limpia, más linda. Muebles y mobiliario. Veterinaria Facal Clínica de Pequeños Animales. Primer sanatorio canino del departamento. Internaciones. Laboratorio de análisis clínicos. Ecodiagnóstico. Cirugías mayores y menores. Radiología. Peluquería canina con traslado de su mascota. Farmacia veterinaria. Urgencia a las 24 horas. Comuníquese al celular 094-436-638. Acuario. Delivery de raciones. Pedidos al teléfono 4345-2362. Técnicos a cargo. Doctores Flavia, Nicolás y Ricardo Facal. Y química y técnica en laboratorio. Marianela Lucián. Veterinaria Facal. Una familia trabajando al servicio de sus mascotas. Se vino el frío. Yo me uno. ¿Y vos? Te invitamos a ser parte de la campaña Manta Solidaria. ¿Cómo podemos participar? Podés entregarnos a la Dirección de Políticas Sociales ubicada en Afe. Un cuadradito de 20 centímetros por 20 centímetros. Sea de crochet, tejido, tela polar. Cuadrito abriga. Juntos armaremos mantas solidarias para entregar a las personas mayores que más lo necesiten. Te invito a que con tus manos dejas una manta gigante para los abuelos. Besos. En mi país te puedo disfrutar. En cada amanecer yo sé que siempre estás. Te nace de tu vida todo el sabor y allí tú vas. Deleitando familias, placer de cada día. Marbella, la alegría es el pan del Uruguay. Distribuye, distribuidora Castelar. Desde 1991 llevando reconocidas marcas a los comercios del departamento de San José. Volvemos de la misma y seguimos con mucho más Visión Infantil. Viva un alarms. Viva un inscrito máximo. Soprón99 vinhares. Viva&s. Viva un inscrito limit族. O Sol achiller conüssel. Viva una maquillot. O Sol achiller con diversión sociales. Viva unoeventil. Viva un problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 su papá. Gracias. 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 ¿Cómo le va mi amigo? ¿Cómo le va mi amigo? Bien. Me tiene que prestar los ojos para ir a la feria. ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo se llama? Renzo. ¿Y Renzo? ¿Cómo estuvo el partido? Bien. ¿A quién le mando un saludo a Renzo? A mi abuelo y a toda mi familia. Muy bien. Es el golero acá también. Acá atajada se manda el golero. Sí. ¿Les quiere mandar un saludito y dedicar a quién? Que ya va a arrancar el partido. Eh... A mi madre, a mi padre, a toda mi familia. Muy bien. Vamos arriba campeón. Y estamos por acá. ¿Cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Sí. Qué partido che. A veces se gana a veces peor. ¿Cómo terminó el partido bien? ¿Cómo terminó el resultado? 3 a 2. 3 a 2. ¿Qué partido se mandaron ustedes también eh? Y ellos también. Sí. Qué tarde loco eh. A tomarse un café y mirarlo a ustedes. La verdad que lo felicito eh. Sí. Estuvo muy lindo. ¿A quién le mando un saludo a mi amigo? A mí y a toda mi familia. Gracias amigo. Nos estamos retirando y nos encontramos el próximo fin de semana por supuesto para seguir compartiendo mucho más fútbol infantil a través de este programa que tanto nos gusta hacer y por supuesto desear que suba un poquito. Un poquito. Un poquito la temperatura. Gracias. éga a va a souscrito y haremos una acción a su broca roca rosa. ¡aja! marks. !!! ¡Gracias!